Ya fui al doctor seis veces Y me repite que me ve fenomenal Pero a mí me parece Ay, que ese doctor es muy poco profesional Y eso ya me cansé Y me autodiagnostiqué Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú a estar lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Que no digas yo también Será que no quiero que encuentren la cura de lo que yo tengo Porque si me quitan esa enfermedad me muero Y yo ya me resigné Ya no quiero tratamiento Si estoy enfermo de amor Pues que me dejen enfermo Y de eso ya me cansé Y me autodiagnostiqué Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú a estar lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Una enfermedad que no puedo olvidar tu cara Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Que no digas yo también Que no digas yo también Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú a estar lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Hay una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo